Y es que para una familia promedio de 4 personas, vivir con 616 mil pesos mensuales no es nada fácil. Por eso nos dimos a la tarea de acompañar a una pareja a hacer mercado para conocer qué estrategias utilizará para hacer rendir los 26 mil 527 pesos de más que van a recibir a partir de enero. Juzguen ustedes. Antes de finalizar el año, las familias antioqueñas comienzan a hacer cuentas sobre cómo va a distribuir sus ingresos en 2014. De antemano se muestran inconformes por el incremento del 4.5% en el salario mínimo. Es ilógico que le suban a un sueldo 26 mil pesos cuando eso se va en los meros pasajes. Acompañamos a esta familia antioqueña a realizar el mercado mensual para conocer cómo va a distribuir esos 26 mil pesitos de más. Los gastos míos serían los servicios públicos, el colegio de la niña, el transporte, ahora el mercado, el arriendo. Entonces, para organizar los 26 mil pesos que nos den como para suplir todas las necesidades que tenemos para el 2014, con los incrementos que son superiores también el transporte, entonces va a ser como complicado. Lo cierto es que deberán ser muy creativos para hacer rendir la platica. Para este 2014, con ese aumento que fue tan mínimo, ya considera mirar no marcas mejores o lo que se considera marcas más buenas, sino comenzar a mirar unas marcas que sean más económicas para poder tener la opción de ahorrar cualquier cosa mensual. De esa forma, muchas familias antioqueñas no saben cómo la plata repartir, pero sí cuál error no repetir. Somos tan santos que volvamos a votar por santos.